Bueno, pues como ha dicho mi título era un poquito más largo, lo que pasa es que no me cabía incluso había una falta, faltaba una N en el título se me oye bien por ahí detrás, todo bien en principio pues yo iba en segundo lugar mientras esperábamos a Tomás pues veníamos todos a ver a Tomás, incluida yo y mientras pues yo iba a contaros unas cosicas unas cosillas, la charla está planteada con preguntas que yo misma me he ido haciendo a lo largo de mi vida algunas las he resuelto, otras no y bueno, pues curiosidades más que otra cosa entonces pues nada, voy a empezar así diciendo quién soy, soy Silvia Llorenz soy profesor titular, profesora titular del área de fisiología y no me dedico a lo que os voy a contar sino que yo me dedico a la investigación de las propiedades bioactivas del azafrán de Castilla-La Mancha sobre patologías cardiovasculares con la Cátedra de Química Agrícola y con el doctor Eduardo Nava y bueno, pues aquí tenemos nuestros últimos artículos todo para que me conozcáis un poquito y ahora sí, ahora sí que ya empezamos están en un bar un sero antropólogo un inmunogenetista con N y un hematólogo y puntos suspensivos entra una persona curiosa que esa soy yo la persona que entra en un bar y me hago preguntas total, la ciencia no dejan de ser preguntas entonces preguntas como por ejemplo, ¿qué grupo sanguíneo? sería el originario el que tendrían los neandertales cómo se extinguieron por qué, si el RH tenía algo que ver de dónde vienen los anticuerpos de grupos sanguíneos si tiene algo que ver el grupo sanguíneo tipo A con el holocausto pues no sé cosillas así que se me van ocurriendo entonces pues bueno tenemos muchísimos grupos sanguíneos como 40 y entre ellos los grupos sanguíneos más frecuentes son el sistema sanguíneo AB0 que todos conocemos y el RH míralo primero os voy a dar un poquillo de brasa porque es necesaria los grupos sanguíneos se forman a partir de un precursor de una molécula precursora y después se añade una fucosa y a partir de esa fucosa se van añadiendo carbohidratos que van formando los antígenos que están sobre la superficie del eritrocito y que son los que determinan el grupo sanguíneo así el antígeno A pues tiene una acetilgalactosamina ay perdón el grupo A el grupo B tiene una galactosa y el grupo AB tiene los dos aparte de la fucosa del grupo 0 perdón para que como se forman estos grupos sanguíneos que necesitamos necesitamos genes genes que codifiquen enzimas que transfieran esos carbohidratos a la superficie donde ya tenemos la fucosa y luego tenemos el RH el RH está formado por otro antígeno el eritrocito tiene más de 380 antígenos sobre su superficie pues el RH tiene varios antígenos y el más antigénico que eso significa que más dispara el sistema inmunológico es el antígeno D si lo tienes eres positivo y si no lo tienes negativo bueno pues mira dice que se necesita para determinar el grupo sanguíneo de una persona pues sangre no es lógico sangre entonces que hacemos con la sangre la separamos por centrifugación vale y tenemos aquí los eritrocitos con sus antígenos y en el plasma tendremos anticuerpos entonces entonces se coge el eritrocito con anticuerpos sintéticos y se miden reacciones de aglutinación ¿qué son esas reacciones? es cuando un anticuerpo reconoce un antígeno se une a él y aglutina en nuestro caso eritrocitos y vemos lo vemos más o menos así como esa perdón mierda foto que he puesto porque podía haberla puesto un poco más grande pero la he puesto chiquitica bueno vemos aglutinación y entonces ya hacemos ahí nuestras pruebas y ya vemos si es grupo A si tiene grupo A grupo B grupo AB o si no tiene antígenos y después podemos hacer exactamente lo mismo con el plasma y adivinar bueno adivinar averiguar los anticuerpos que tiene cada grupo sanguíneo en su plasma para eso ya necesitamos antígenos para la primera anticuerpos y para la segunda antígenos antígeno A y antígeno B y observamos también reacciones de aglutinación bueno y dice ¿para qué nos sirve saber el grupo sanguíneo que somos? para transfusiones de sangre importante porque si no ¿para qué? no para nada transfusiones de sangre y trasplantes de órganos bueno pues hay una cosa que se llama prueba cruzada que se ha de realizar antes de hacer una transfusión que es el juntar el eritrocito del donante con el suero del receptor y ver si existe aglutinación por lo que os he comentado antes porque tenemos un montón de antígenos sobre la superficie de los eritrocitos y alguno de ellos a lo mejor genera una aglutinación bueno y dice para conocer el tipo de sangre de una persona entonces hemos dicho que es totalmente necesario acceder a su sangre ¿no? pues no mira no también mediante el análisis genético de los restos fósiles ¿vale? aquí ya empieza todo aquí empieza todo en un club café de la Universidad de Es Marsella estaban de verdad un paleoantropólogo un genetista y un hematólogo y de broma mediante o sea mediante alcohol cañas tomando cañas se preguntaron cómo se haría una transfusión a un neandertal y entonces claro dijeron ahí va tenemos todas las herramientas pero no sabemos qué grupo salinio tiene un neandertal entonces a partir de aquí yo ya también empecé a investigar y ya vi que en la cueva del sidrón en el yacimiento en Asturias ya se descubrieron neandertales y a partir de ahí se vio el grupo sanguíneo los neandertales pues vinieron de África luego se instalaron por Europa y Asia y mira su fecha de nacimiento pues entre 300 y 30 mil años pues bien ¿no? viejitos y el grupo sanguíneo que se identificó por primera vez fue que eran de grupo cero entonces yo digo ¿grupo cero? ¿grupo cero? ¿por qué? ¿por qué? ¿es que era les ofrecía una clase alguna clase de adaptación a algún patógeno? ¿qué le pasa al grupo cero? pues mira el grupo cero hemos dicho no tiene antígenos en la membrana de su en su superficie y muchos virus necesitan esos antígenos como receptores para infectar entonces este este grupo cero podría ser podría ofrecer una serie de resistencia a infecciones virales ¿no? como la malaria o el norovirus que son virus estomacales de hecho hay bastante investigación de al respecto hay mucha literatura no me ha dado tiempo a leerla para esta tarde pero a lo mejor si alguna vez me invitan para otra traigo aquí todo un rollo increíble entonces tenemos también para el SIDA se está investigando para la malaria ya le he dicho y sobre todo ahora hoy en día para el COVID de todo lo que he estudiado el más señalado como susceptible a infectarse es el tipo A el grupo A es el pobre está ahí señalado a tope bueno pues además de no tener antígenos tiene toda una batería de anticuerpos que podrían reaccionar tiene anticuerpo anti-A anticuerpo anti-B míralo que bonito había puesto otra foto y ahora digo ¿de dónde vienen estos anticuerpos? porque todos sabemos que a partir del antígeno es cuando se forman los anticuerpos pero acabamos de decir que el grupo 0 no tiene antígenos entonces ¿de dónde vienen estos anticuerpos? además nosotros nuestro sistema inmune cuando nacemos a pocos meses empieza a desarrollarse y ¿qué ocurre entonces? que todos nuestros antígenos se presentan a los linfocitos hola soy propio soy propio soy propio y si algún linfocito reacciona contra nuestros antígenos es eliminado así que ¿cómo es posible que el grupo 0 tenga en su plasma los dos anticuerpos? y además eso se entiende también en el grupo A tiene el anticuerpo anti-B porque el clon de linfocitos que desarrolló el anticuerpo anti-A apoptosis y así ¿no? de hecho además también sabéis supongo que sabéis que los espermatozoides se forman en la pubertad por lo tanto no son reconocidos por nuestro sistema inmune así que tienen que estar ahí muy 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 separaditos de la sangre por la barrera hematotesticular ¿por qué? porque no fueron presentados cuando se procesaron los linfocitos ¿pues de dónde vienen? pues la hipótesis más aceptada hoy en día es que al mismo tiempo que se desarrolla ¡ay! es que me han dicho que no me he salgado de aquí pero entonces la hipótesis más aceptada es de la microbiota la microbiota se va instalando al mismo tiempo que se va desarrollando nuestro sistema inmune por lo tanto algún antígeno tienen parecido a nuestros grupos sanguíneos que hacen que tengamos los anticuerpos contestada mi pregunta de curiosidad para mí misma espero que también me estéis siguiendo bien y a propósito de la ausencia de antígenos es cuando todo el mundo sabemos que el cero se dice que es donante universal y que además la presencia de los anticuerpos en su plasma hace que sólo pueda recibir de su propio grupo sanguíneo tenemos que el grupo verdadero cero es el cero negativo podemos tener el cero positivo pero mira que me digo yo aquí ¿todavía crees que los hematíes del grupo sanguíneo cero pueden donarse a cualquier persona? pues yo pensaba que sí pero os voy a contar lo que ocurrió en Bombay un día de 1952 teníamos un señor que necesitaba una transfusión O negativo era cero negativo O de Onen que es una partícula alemana que significa nada nada no tiene antígenos por eso a veces se dice O y otras veces cero y el receptor necesitaba una transfusión y teníamos un donante cero no tenía que haber ningún problema pero antes os comenté algo de una prueba cruzada se realizó la prueba cruzada y que salió aglutinación se repitió se repitió había error había error bueno míralos ahí pensando 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 al final analizándolo todo pudieron comprobar que era la sustancia precursora que no tenía la fucosa que se denomina antígeno H el grupo cero recordamos y si no luego os preguntaré y eso ¿sois profesora? os recuerdo que habíamos dicho que el grupo cero tenía una fucosa pues el grupo el fenotipo Bombay que se llama no tiene fucosa entonces cuando se entró a la primera vista con la determinación no ofrecía aglutinación por lo tanto era un cero no se veía antígeno A ni antígeno B fenotipo Bombay bueno y ahora retomamos otra vez a los neandertales aquí yo he hecho un que me gusta a mí ¿qué grupo sangrino tendrían los neandertales? pues igual que los chimpancés son todos del tipo A los gorilas son todos del tipo B se asumió que todos los neandertales eran del grupo cero mira en 2008 que es cuando se identificó por primera vez el grupo sanguíneo del neandertal bueno pues el año pasado ya se vio que tienen toda la variabilidad del sistema AB0 se descubrió en las cuevas igual no las pronuncio por por no insultaros o por no invocar al demonio si intento pronunciarlas en tres cuevas se descubrieron tres mujeres neandertales una de ellas era grupo A dos cuevas de Siberia y una de Croacia las dos de Siberia eran grupo A y la de Croacia era grupo B o sea que mi gozo en un pozo porque yo pensaba que el grupo sanguíneo originario era el cero pero esto ya nos está diciendo que sus antepasados ya tendrían y entonces me lo sigo preguntando mira y dice ¿tiene algo que ver el grupo sanguíneo con el holocausto? pues mira y ahí volvemos al grupo A otra vez señalado señalado resulta esto a lo mejor todo el mundo lo sabe Lance Steiner fue un un médico que descubrió en 1901 los grupos sanguíneos los llamo uno, dos, tres, cuatro y luego otro investigador Ludwig Hirscher ¿eh? ¿ves? ¿eh? renombró a los grupos sanguíneos como A B AB y cero y descubrió que además se heredan por leyes mendelianas este señor ¿qué quería? quería rastrear los orígenes de las distintas razas mediante los grupos sanguíneos así que lo tenía muy difícil porque no tenía capacidad de moverse pero él y su mujer que era pediatra y también microbióloga él era médico también y microbiólogo en la primera guerra mundial se alistaron al ejército porque ahí los combatientes venían de todas partes entonces pudieron analizar el sistema los grupos sanguíneos de muchísimos combatientes 20 naciones diferentes ¿cuáles son los resultados que ofrecieron? que en el norte y en el centro de Europa predomina el tipo A y en el este África Asia y la India predomina el tipo B y diréis ¿y qué y qué tiene que ver con el holocausto? pues en la segunda guerra mundial esto fue un caramelito para ellos ¿no? ya ensalzaron que la patria de la gran raza era la del grupo A porque ahí estaba Alemania y entonces ¿cómo clasificaron al grupo B? el grupo B fue un marcador judío hacían los test para averiguar quién tenía grupo sanguíneo que no fuera A los calificaban de razas inferiores oscuras delincuentes imbéciles alcohólicos y casi todos procedían del este pero lo más curioso es que también lo que hicieron fue contabilizar el tiempo que dura la defecación del grupo A y del grupo B y dijeron que habían calculado que los del grupo A tardaban solo uno un minuto o dos con lo cual eso era muy muy característico porque podían trabajar mucho más y los del grupo B tardaban hasta 40 minutos eran unos vagos unos vagos entonces hay hay más discriminación sanguínea pues va a ser que sí en Japón en Japón que esto me lo ha dicho un amigo y compañero José Daniel Aroca y aquí tenía pensado tengo un amigo en Japón y le dije bueno ahora os lo cuento en los años 20 un Takeji Furukawa decidió hacer un estudio diciendo que el temperamento de cada persona iba asociado al grupo sanguíneo el grupo A era el granjero el grupo 0 guerrero el B cazadores y el AB eran humanistas esos que no hacen nada ¿qué hizo el gobierno japonés? el gobierno japonés lo que decidió es coger estos estudios y hacer lo que se llama el soldado sanguíneamente ideal ¿y cómo lo iba a hacer? pues dijo Japón es la frecuencia de tipo sanguíneo en Japón es el tipo A y en Taiwán es el tipo 0 y ellos decidieron que los taiwaneses atacaban eran violentos simplemente por predisposición sanguínea entonces ¿qué ocurría? pues dijo que hay que se debe mezclar la sangre japonesa con la taiwanesa para hacer un soldado sanguíneo ideal y que sea violento bueno a partir de aquí todo esto pues imaginaos nada de nada estos son años 20 esto pasó a la historia nadie le hizo caso hasta los años 70 que un señor nomi masaico supongo empezó a escribir bestsellers retomó el tema bueno ahora es más igual que aquí el zodiaco ahí es el grupo sanguíneo es verdad entonces había quedado con mi amigo el de Japón que me mandara un vídeo cuando le preguntaran ¿qué grupo sanguíneo eres? porque eso está en las relaciones sociales de Japón y que el amigo mi amigo no lo sabe y que le dijera pues no lo sé a ver qué hacía y quería traeroslo porque las relaciones son fuertes y a partir de aquí pues tengo unas anécdotas hay muchísimas anécdotas pero hay algunas curiosas por ejemplo Mitsubishi Electric en 1990 hizo todo un grupo que tenían de grupo sanguíneo un equipo que tenían de grupo sanguíneo solo AB ¿por qué? porque son disciplinados organizados planificadores solo trabajaban en ese departamento gente con el grupo sanguíneo AB en julio de 2011 el ministro Ryu Machumoto recién nombrado tuvo que dimitir porque trató fatal después de toda la triple tragedia del terremoto el tsunami y Fukushima tuvo que dimitir porque trató muy mal a la población a las poblaciones arrasadas y que dijo en su defensa es que soy tipo B es que perdona pero que mi sangre es de tipo B que lo cual significa que puedo ser irritable e impetuoso por favor un poquito de por favor ahora en los Juegos Olímpicos de Pekín el equipo de softball femenino que se ha llevado el oro también se cree que ha tenido un entrenamiento personalizado para cada grupo sanguíneo de las atletas y por último nada que es tan común que los esto la discriminación sanguínea en Japón se ha hecho tan común que ya tienen un palabra burahara para definir el acoso por tipo sanguíneo y ya por último mira siempre como sabéis que yo tengo curiosidad por este tema todos los años veo que los hospitales están en alerta roja de reservas del grupo cero negativo que es el que se puede donar bueno pues que sepáis que nosotros tenemos una bacteria en nuestro microbioma que es capaz de sintetizar enzimas que rompen esos carbohidratos que os enseñé antes del grupo A y del grupo B y lo convierten la sangre en tipo cero o sea que podría ser bastante útil ¿sí? y ahí va mira y ya he acabado no sé cómo ha ido de tiempo bueno y que seáis del grupo sanguíneo que seáis que espero que os haya resultado interesante y si no sois del tipo es seguro y nada pues muchísimas gracias por vuestra atención muchas gracias muchas gracias